Uno de los mejores goles sin duda de la Copa Mercosur, ya convertido sobre el final del encuentro a los 43 minutos del segundo tiempo. Vean ustedes la habilidad de Roma, que le dicen así justamente por parecerse tanto a Romario, es el pequeño Romario, Romariño, y le quedó como un hombre corto Roma, superando incluso de Caño a Chirabert, que vaya la paradoja, fue goleador de su conjunto, El Fortín, Vélez Arfil, en esta primera fase de la Copa Mercosur, un hecho histórico para el arquero paraguayo que sigue batiendo récords. Una vez más, la vista del gol de Roma, primero pasa entre dos jugadores, después otro amague más, pone el freno y saca ese remate.